Muy buenas a todos señores, señoritas, animales, y lo que haya por allá que estamos en otro vídeo de Pokémon Trading Card Game Online Bueno, el ratón ya está... bueno, la pila, la pila del ratón está a punto de morir ya, eh Vamos a ver qué cartas de Pokémon nos faltan de esta expansión, ¿de acuerdo? Todas estas, así que, bueno, las voy a pasar rápido Quedarán 30, no lo sé, no las he contado, pero más o menos De entrenador, ¿qué falta? Las raras, como esta, esta, y no mucho más, eh, no queda mucho De energía creo que no queda nada Efectivamente, bueno, pues antiguos orígenes es el objetivo de hoy, señores Es el objetivo de hoy, otra vez 308, eh, hasta 308 Bueno, vamos a rezar, eh, vamos a rezar, a ver si salen cosas nuevas Porque ya habéis visto que aún quedan cosas nuevas Y quedan cartas raras por salir Quedan las dos cartas raras por salir Y no sé si tendremos suerte Pero bueno, vamos a aprovechar que tenemos bastantes sobres Para darle duro, hasta 308, que no se nos olvide Señores, el otro día estuve viendo dos recetas Que mi intención es hacerlas, no sé cuándo, pero algún día Una de las dos es fetuchinis Con salmón por encima Y bueno, es que tiene buena pinta Pero la que me hace especial ilusión es una que es como cro... Son croquetas de arroz Jodidamente espectacular Bien, una nueva Croquetas de arroz Ya por el nombre... Aunque... Bueno, croquetas, pero son más forma de albóndigas Porque va a quedar en forma circular Pero la verdad es que... Tengo ganas Y tiene que estar bueno Así que vamos a ver lo que pasa No sé cuándo las haré, pero... Espero que pronto Bueno, vamos a ver qué sale hoy, eh Repito, porque de momento solo ha salido una nueva Y aún quedan varias cartas nuevas por salir Juego, no tengo ganas de enfadarme, eh Por favor, que merezca la pena la apertura de hoy Que merezca la pena De momento no está mereciendo la pena De momento, menuda mierda de sobres Así, ya hay que empezar agresivo Para que el juego detecte bien Que yo lo que quiero son cosas nuevas Buah Esto ya se ha empezado de maravilla Ahora sí, señores Ha cambiado el chip En tan solo un sobre Groudon Primigenio EX Qué auténtica maravilla Vale, esta no saldrá hoy No puede salir en esta expansión Ni esta Esta tampoco Creo que ya está, ¿no? Sí Esta... Vale Solo sale esta Y ha salido, tío Qué bien, joder Qué pedazo de carta La del Kyogre ya la tenemos Así que bueno Solo me faltaba la del Groudon Pues ahí la tenemos Qué bien, joder Así da gusto empezar Vale, el tercer Virition Bueno, así da gusto empezar Pero quiero que el ritmo se mantenga No quiero que... Joder, es que el ratón ya no tiene las pilas Se está acabando las pilas, eh Yo la voy a quitar ya, creo Cuando termine de grabar esto Porque en cuanto dejas de moverlo Durante cinco segundos ya Esto se queda quieto Y tienes que estar haciendo clics Hasta que vuelve a moverse Bien, regeáis solo gráfico Tampoco la teníamos Vale, en esta expansión Habían dos o tres cartas de promoción No sé cuántas eran Pero ya las he conseguido Por intercambio también Hostia, qué bien Otra nueva Mega Sceptile Joder, da gusto empezar Vale, falta esta, eh Esa falta Esta también Esta ya la tenemos O sea, las cuatro pueden salir Y faltan esas dos Ojalá tengamos suerte Y aparezcan Confío en ti Mega Sceptile Confío en ti Otra vez Gudra Holográfico Bueno, otra vez no Porque creo que es la primera vez Que hoy sale esa carta 400 O sea, 308 Me lo voy repitiendo Porque luego se me olvida Vale, otra Vale, esta me sobra ya Rey Ice Joder, voy a estar viendo Regis Todo el rato Me parece a mí, eh A ver esto Entei Muy bien Otra vez el Rey Ice Porque no había suficiente Con uno Ni con dos Ni con tres Pues ahí tenemos El cuarto A ver También me sobra Bueno Metagross La mayoría de las cartas Que veamos en la última carta Van a ser Cagadas A no ser que salga la rara O alguna full art Pero vamos Que hoy va a ser así Todo el rato Me parece Sí Va a ser todo el rato Así Hay que empezar a digerirlo Hay que digerirlo A ver, ratón Bueno Esta versión Holográfica El Vile Plum También lo tengo Por supuesto Hay que tener Es que siempre digo La palabra fe Pero es que ya llega Un punto en el que Ni la fe es suficiente Bueno Al menos el Spinarak Es nuevo Perfecto Después de esta expansión Yo creo que ya Para el siguiente vídeo Sí que abriremos Ya una nueva expansión Que será Destinos enfrentados Sí Yo creo que será Destinos enfrentados Que quede claro Vale Ya tengo la quinta También de esta Joder Bien Otra vez este Lugia El cuarto ya Por cierto Una de las De Lugia Que es esta Que también es como La del Blastoise De la anterior Expansión Que no No salen sobres Esta Y la tuve que conseguir Por intercambio El brillo cambia Esa es la diferencia El brillo Pero no sé Porque No sé cómo se consigue Esa carta Bien Este enteio holográfico Perfecto Bueno El segundo de este Gardevoir Perfecto Dame Bueno El objetivo es Nuevas Y punto Y ojalá salga Alguna de las Dos raras Que hay Bien Otra nueva Este Vespi Queen Es el sexto Bueno Ha salido Otra holográfica Nueva Estupendo Ya he dicho Al principio Que habían Como unas Treinta Más o menos En total Pues a ver Si hay suerte Y van saliendo Otra vez Este ente El rey Yais Por supuesto Para no perder La costumbre Pues ya digo Treinta eran Pues a ver Si hay suerte Y conseguimos Que salgan Aunque tiene Mala pinta Esto Bueno Este es el cuarto Virision Vale Llevamos Muy pocos Sobres Aún Hay que Seguir Esperanzados El cuarto Porygon 2 Vale Este es el cuarto Ampharos Perfecto Bien Bueno Llegamos a Cuatro unidades En ese Ampharos Venga Vamos Juego Enróllate Un poquito Amigo Si soy buena Gente Joder Rey Y rocó Lo gráfico La segunda Bueno Ya La quinta De este Ampharos Pues nada Oye Al menos Tendremos una Que nos sobrará Para intercambiar A ver Bien La versión holográfica De este Volcarona Que tampoco La teníamos Estupendo Coño Estupendo Hostia Hay que Hay que Alegrarse Un poquito Aunque no lo parezca Hay que alegrarse Bien El Bileplum Holográfico Bueno De este Rey Steel Tengo muchas ya Bien 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 Siguen saliendo Nuevas Pues eso Es bueno Siguen saliendo Nuevas Creo que Todas las cartas Que me faltan Por salir Pueden salir En sobres Creo que si Mira este es el tercer Entei Ese entei Es la versión normal No es solo gráfico Y solo tengo tres Así que me da Que pensar Que debe ser una Carta complicada De que salga Oigo gritos Un momento Joder Estoy escuchando Es que cuando alguien Estornuda por aquí Tiene un estornudo Increíble Es como que estornuda Y no deja de estornudar Está Así todo el rato Y es Hostia Que te pasa amigo Bueno Vamos a ver Bueno Y de momentos Repetidas todas Este volcarrona Normal Tengo nueve Joder Sigue estornudando Me preocupo Toma Y si señor Me gusta Sigamos Bueno pues nada Señores De momento Vaya castaña De sobres Y las cartas Full art Que faltan Me parece a mi Que no quieren salir Y hay una carta Full art De entrenador Que tampoco Parece que quiera salir O sea Que esto está siendo Una mierda En todo El sentido de la palabra La única buena carta El Groudon ese Ya está Joder Ninguna de las dos Raras va a salir Es que de verdad Que esto es lamentable Esto es insultante Completamente insultante Bien Una nueva Por fin Vale De este Porigon Z Solo tengo tres La versión holográfica Creo que sí Que la tenemos Me suena que ha salido Antes Bien Otra nueva Baltoj Vale Pues perfecto Una menos Venga Vamos a ver Vamos a ver Este Veldum Cinco Joder En la mayoría Ya he superado Las cuatro unidades Es que esta expansión Como dije en el anterior vídeo No es muy larga Porque no llega Ni a cien cartas En total son Noventa y ocho Creo Si Más las dos raras Pues cien Pero Oh que bien Aunque ya la tengo Me da igual La segunda Perfecto Aún faltan dos De steptile Que pueden salir Ojalá tener esa suerte Algún día Macho Vale Cuarto Areados Otra vez este Metagross Ay señor 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 Otra vez este Regirock Este Golurk Pues nada Oye Sin prisa Juego tú Tranquilo Chavalín Tranquilo A ver Hasta trescientos ocho No hemos llegado A una a la mitad Perfecto Relicant Vale Este Yardos Cuidado No lo voy a marcar De momento Porque hay una Que no es intercambiable De momento Prefiero no Mantenerlo Prefiero mantenerlo Así Vale Esta es la cuarta Ya Otra vez El Vileplum Con el Somnífero Le voy a echar ya Un Somnífero A ver si se lo duerme Y no sale más Vamos a ver Joder El Regirock Otra vez Entre el Metagross Los Regis El Vileplum Y cualquier Carta chorra Como esa Oh Este Yolteon Es el tercero ¿Veis? Este Yolteon No sale mucho Porque brillaba La imagen Las que brillan En la imagen Suelen salir menos Bien El Poregon Z Holográfico Que tampoco teníamos Estupendo Hostia Vale Ya quedan 50 sobres Así que Llevamos La mitad Bien Este Metagross Holográfico Bien El Mega State Tile X Joder Falta solo este Pero ha salido La más guapa De todas Así que yo Ahora soy feliz Ahora soy Un poco más feliz A ver el ratón Señores Joder Bueno han salido Dos nuevas Jodidamente buenas Este sobra Ha sido tremendo Nos faltan Las dos raras Aún Pero Por lo menos Hemos conseguido Algo Eso sí Las raras No sé ¿A qué esperan? A que se haga de noche Pues aún queda mucho Se acaba de hacer de día A ver La segunda Fuera Hostia Esta no la tenía aún Pero este Volcarona ¿Quién coño se cree? Pero cerdito Vale este Volcarona Aún no lo hemos abierto Vale me falta la versión Holográfica todavía Pero que cerdada De juego Me falta esta eh Nos tiene que salir Espero que salga La versión Holográfica Joder Acaba de salir Por primera vez La versión normal Esto es increíble Vale este ya Nada fuera Increíble eh La verdad Ojalá que salga La holográfica Porque esa a lo mejor Es la típica Que para conseguir Por intercambio Quizá me cueste No lo sé Vale Plum Contigo no vamos A ninguna parte Joder No vamos a ninguna parte Bueno el Gume otra vez Hostia es verdad Esta también Podía salir No me acordaba Y creo que es una carta rara Megarraicuaza X Que preciosidad Ahora mismo estoy Excitadísimo tío Nos ha salido El Megarraicuaza ¿Dónde está? ¿Cuál es? Esta Si ¿Puede salir algo más? De aquí no Esta no 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 Esta no Creo que ya está eh Que ya no puede salir Ninguna más La verdad Bueno espero que nos toquen En un futuro estas Cuando abramos las expansiones Solo Está esta En esta expansión Y nos ha salido tío Que pedazo de carta Creo que esta Supera la del Groudon De antes Indiscutiblemente Además de que Rayquaza es mejor que Groudon Es una carta Yo creo que rara Porque la tenía ahí Como buscada Porque Se considera rara Por parte del juego Por lo tanto es una carta rara Aunque no esté por encima De la De la Del conteo numérico Pero Es rara Así que estupendo tío Si señor Bueno pues Estupendo de verdad Si 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 Esa si que ha sido Una pedazo de carta Bueno Falta las dos cartas raras De Entrenador Y también hay una carta Full art de entrenador Pero esa pues Parece que no quiere salir Es que hay que tener suerte Realmente hay que tener suerte Para que salgan ese tipo de cosas Bueno a ver Que aún quedan nuevas Juego Aún quedan nuevas Que se que me acabas De poner algo hermoso Pero yo se que tu eres bueno Buena esencia Juego Y me puedes poner Muchas mas cosas buenas Venga va Confío en ti Juego Confío en ti Quedan 40 39 sobres 39 paquetes Al gloom Que se le cae la baba Vale Este ya es el Quinto Señores Yo no pierdo Tengo magia Tengo magia O que coño tengo Pero es increíble El volcarona Pum El volcarona Tengo el don Tengo el don de la palabra Pues vamos a ver Vamos a ver Si vuelve a funcionar Bueno Las cartas raras Que faltan de entrenador No No ha funcionado No ha funcionado No ha funcionado Es que las cartas raras Son más especiales Para las cartas raras Hay que hacer un conjuro Con satanás Me parece Me parece que si Hay que hacer un conjuro Con satanás Y Y hay que llegar A buen puerto Bueno No se cuantas cartas Solo gráficas Quedan Bien Otra vez este De volcarona Que teniamos solo una Bien Coño ratón Ahí estamos Vale Ya es la quinta De esta edición Bueno Ha salido esta carta Rara O sea perdón Holográfica Que no teniamos Las cartas estas Holográficas Del vínculo espiritual Yo creo que Por intercambio A lo mejor Me habría costado De conseguir Así que Creo que ya no me queda Ninguna de entrenador Holográfica Por salir No lo se Pero Nos hemos quitado De encima esas Bueno Treinta sobres Treinta sobres Yo creo que Para el siguiente Vídeo Ya abriremos Destinos Enfrentados Y ya está Aunque aún quedan Una carta De steptile Queda Full art Esa seguro Una carta de entrenador También Las dos raras Y no se que más Alguna más quedará Pero ahora no se cual Ojalá Salga Ojalá De tiempo Alguna nueva más Ojalá que si Vamos juego Golur Bueno otra vez Este Gudra Creo que es el segundo Que tengo ya Hay que mover el cuello Porque No quiero joderlo Para no estar todo el rato Que claro Cuando estás grabando Sueles tener Yo al menos Como tengo los auriculares No utilizo un micrófono De Suelto Entonces claro El mega tiranitar Este que hermoso Falta este Este no ha salido El cerdo Bueno Es lo que hay Pues eso Que yo tengo Como tengo los auriculares Puesto No muevo mucho el cuello Mientras estoy grabando Entonces Coño De vez en cuando Voluntariamente Pues hay que mover el cuello Joder No queremos lesionarnos Vale De esta tengo ya Tres Bueno De este amparo Yo ya He perdido la cuenta He perdido la cuenta Me falta el step tile Y del amparo Tengo seis Juego La compensación No es muy adecuada Bueno La versión holográfica Del viricio Vale Quedan Veintid Dos sobres Aún queda Aún queda Aún queda El seble Muy bien Vaya Chusma Vaya chusma Bueno Este persian Ya es el cuarto Bueno Este ya era Dos cuantas tengo Vale Ahora si Una al menos La podríamos Utilizar para intercambiar Venga señores Hay que confiar Joder No hay que decir Nunca la última palabra Otra vez este Bueno Es el tercero ya De este kudra Efectivamente Efective wonder Amigo Venga Bien Vamos Ya queda poquito Ya queda poquito Pero yo tengo fe Tengo fe De que algo más Va a salir No creo que salga Las raras Pero al menos Que salga Algo nuevo Tío Hay cartas Full arch Pendientes Y alguna holográfica Seguro que queda No se cual Pero Alguna Seguro que queda Quedan Diecisiete Sobres A ver Ibi Maldito Ibi Vale Este es el cuarto Yolteon Perfecto Por lo menos Llegamos a cuatro unidades En esa carta Que también es la típica Carta Que no sale mucho Bueno Vale Plum Ya estamos con el Vale Plum Madre de mi vida Danza pétalo Te voy a hacer en toda la cara Este es el tercer Porygon Nada Claydol Bueno Pues nada Recordemos Para el siguiente vídeo Cien sobres De Destinos Enfrentados De acuerdo Destinos Enfrentados Es el siguiente Objetivo Bueno Este Kirlia El cuarto También Joder Rey Ice Madre mía Que pesadilla Venga Juego Coño Que me queda Poquito Ya Bueno La versión holográfica Menos mal Por fin Sales tú Joder Bueno Pues ya tenemos Todos los Exceptiles Perfecto Coño Una cosa menos Me queda el once El tiranitar Fular No ha salido Las raras Que son dos No han salido Y no sé Joder Esta Es que esta No sé Nene No sé que tienes No sé que más falta La verdad Ahora mismo No Muah Faltaba esta Madre mía El Magikarp Menudo cerdo Querías no salir Maldito cerdo Bueno Pues ha salido Una nueva más Señores El Magikarp Faltaba Magikarp Por lo gráfico Menos mal Muy bien Sigamos Últimos Siete sobres Ya estamos llegando Al final Ahora sí Esto está Acabándose Esto está Acabándose Quedan seis Señores Quedan seis Y con este Creo que siete De esta ya es la quinta No voy a marcarla Por si acaso Joder Otra vez el rey Yáis de mis cojones Menos mal Que te voy a perder De vista ya Y no te vamos A volver a ver Bueno Persian Una para intercambiar El Metagross Fuera Cinco sobres No sé si queda Alguna más holográfica Yo imagino que sí Lo que pasa es que No sé Bueno Al menos ha salido Esta otra vez Estupendo Solo queda esta Solo queda esta Que creo que no va a salir Y la tendré que buscar Por intercambio Espero que Tenga Tener las mayorías Ya eh De cartas Espero tener la mayoría Ya Y tener que hacer Pocos intercambios De verdad lo pido Porque si no Es un poco locura El tema de los intercambios Que estar ahí Pum 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 Uno detrás de otro Bueno El Odish Nada Bueno Pues quedan Nada Este Y otro sobre Y ya está señores Repito Destinos enfrentados Para el siguiente vídeo De acuerdo Que a nadie le pille Por sorpresa Así que último sobre Y yo me despido ya No me enrollo más Disfrutad de vuestros días Pero recordad Sobre todo De vuestras noches Hasta la próxima